Efectivamente, muy contento de estar en el rancho de uno de los grandes, don Vicente Fernández. Llegamos aquí por una muy buena razón. Otra vez, su más reciente producción de geográfica. Don Vicente, usted era uno de los grandes artistas que a mí me faltaba entrevistar frente a frente. Muchas gracias, Tony. No, al contrario, yo no debería tener la oportunidad de saludarte y de hacer una plática de amigos. Don Vicente, esta producción, ¿cuán importante es para usted? Para mí todos los discos, sean de quien sean, son importantes. Y para mí todas las canciones son importantes, pero las canciones son como los hijos. Unos son muy buenos, otros son regulares, otros son demasiado buenos. Antes de llegar a tocar La Gloria y el Éxito, vivió momentos muy difíciles. Yo creo que como todos los artistas que llegan y lo que pasa es que los que no llegan a un sitio, pues no saben lo que se sufrió porque no se sabe, no lo cuentan, nadie se interesa. Pero yo creo que todos los que tenemos un sitio hemos batallado y hemos sufrido porque La Gloria no viene, no es regalada, no viene de Oquis. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para Vicente Fernández? Pues ha habido tres muy difíciles, la muerte de mi madre, luego la muerte de mi padre y cuando lo de mi hijo, no sé cuál fue más doloroso. ¿Cuándo murió su padre usted estaba en un escenario? Estaba trabajando en el Teatro Blanquita, yo llegué, me avisaron mis hermanas que estaba grave, pero grave de qué, vengo, lo veo y pues no, ya lo estaban operando. Salgo a cantar y fue muy curioso porque cuando yo salía cantando una canción muy alegre, los laureles sin micrófono y cuando yo venía... Entonces venía cantando pero me venía enchurrándome los ojos. A veces yo digo, ¿por qué a mí no puedo darles a mis padres lo que puedo ahora? ¿Alguna vez usted ha pensado no vivir en México, mudarse de México? No, pues mejor que me quiten la vida. No, yo no, yo no, yo... Se diga lo que se diga, para mí México es mi país, es mi pueblo, es donde vive mi pueblo, el que me hizo, y aquí voy a morir y aquí voy a enterrar. ¿Cuánto le preocupa la situación que vive México ahorita? Igual que a todos los mexicanos, pero... ¿Qué solución le ve a usted? Yo, cantar. Yo cantar porque no me gusta ni que los políticos se metan conmigo, ni yo meterme en la política. ¿Por qué le duele tanto al público mexicano que un artista se le olvida la letra de su himno? ¿La letra de su himno? No sé, fíjate, Tony, yo estaba tan seguro, porque lo sé y lo estudié tanto, que si ves tú el video, a todo el mundo se le nota cuando comete un error. Yo ni cuenta, me di, yo seguí cantándolo. Después me dijeron que había hecho por el dedo, y yo, de broma, le dije, bueno, a mí me enseñó el profesor que era con el dedo, porque yo escribo con el dedo, no por el dedo. Y, bueno, de todos modos yo pido una disculpa, porque siempre le he dicho que no es una canción, es algo muy sagrado, y que me equivoqué, y solamente el que no es humano no se equivoca. ¿Cuán importante es el aplauso para usted? Ah, para mí es mi vida. Su oxígeno. El día que deje de escuchar aplausos, ese día me voy a morir de tristeza, Tony. Eso sí. Muchas gracias, don Vicente. Al contrario, Tony, gracias a ti. Que sean muy felices esta Navidad, que Dios los acompañe, y les mando un abrazo muy cariñoso de alguien que se siente un familiar de ustedes. Continuamos con Primer Impacto. Regreso al estudio. Gracias. 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 Gracias.